Hola, hola a todos, mi gente, bienvenidos a un humilde canal, estamos aquí hoy para hablar de posiblemente el mejor jugador del mundo hoy por hoy, el señor Vinicius Jr. Madre mía, eh, lo que se ha reído el chaval, eh, lo que se ha reído lo que se han metido algunos periodistas, ¿verdad?, como los del chiringuito ese, no saben ni lo que dicen, que están locos, bueno, pues ahí está el chaval, la presentación, ahí cuando llegó a Madrid, mira, mira el cambio que ha pegado, eh, brutal, brutal el cambiazo, eh, lo que significa es lo que representa ahora mismo para el Madrid, es nuestro jugador franquicia, madre mía, tiene algo especial, es que es normal, ayer, ayer se le escuchó bien en Barcelona y en Brasil, se le dio hasta en Brasil ayer, ayer los brasileños estaban muertos de alegría, de alegría, pero tremenda, qué partidazo que se marcó, se marcó un partidazo ayer, es que fue, fue, vamos, apoteósico, apoteósico, la reventó, la rompió, el Araujo ese parecía Ares García, un defensa vulgar, hizo lo que quiso con él, para adelante, para atrás, para el otro lado, para el otro lado, le hizo un penalti, le metió un gol, vamos, le bailó, le hizo lo que quiso con él, lo que quiso, solo le faltó sacarse la chorra y mearle al Araujo, solo le faltó eso, solo, solo, porque tiene educación y en eso del Madrid no se lo va a presentar, pero es para hacérselo, es para hacérselo por cómo le tratan, no mal que el señor Ancelotti le entendió, qué jugadorazo, qué partidazo, qué partidazo que pegó ayer, el brasileño, brasileño Vinicius Junior, mi niño, Barcelona, que lo oigan, que lo oigan, vaya golazo, el cuarto gol, qué jugada que se hizo, espectacular, lo visteis o no, lo visteis o no visteis, que al Araujo le fue por todos los lados, pero en el cuarto gol me impresionó la jugada, ahí voy a echar una imagen del cuarto gol como viene corriendo, y luego que se cambia el balón de pierna y le da el pase a Benzema para dejarle solo, y a hacer el partido le faltó bajársela y veársela, madre mía, chaval, qué partidazo estos dos ayer, madre mía, sobre todo Vinicius, al que ver con solo un gol, pero madre mía, qué partidazo.